El impacto de la lluvia en el cristal, disorciona el paso de la luz, que así solo es una balza incierta. Imprecisas luces rojas frente a mí, imprecisas reglas del amor, como un ajedrez de prenda. Varios autos me separan de ti, pero alcanzo a ver tu silueta, cada metro que logro conquistar. Lo defiendo con violencia, cruza mi cabeza una certeza tal, que me incendia las arterias, y aunque mi garganta desearía gritar, una flecha o la otra pieza. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!